En mi ventana brilla un nuevo sol, un nuevo aroma en la bella mañana y yo sigo pensando en ti Una mirada ya en el tocador, un rostro alegre a un corazón despierto, mientras miro tu foto y pienso en ti Desde mi ventana diviso el cielo abierto y en el tocador, un rostro alegre a un corazón despierto y pienso en ti El baño enloquece con tu llanto, cuando partí lo llevo apretado aquí en mi mano y pienso en ti Sentado al piano te doy mi canción Hazo la copa y que viva el amor Y yo sigo pensando en ti Ya ves que yo sigo pensando en ti Que yo sigo pensando en ti Chiquita linda yo a ti te quiero Por tu cariño me desespero Ya ves que yo sigo pensando en ti Que yo sigo pensando en ti Y la Catalina que me vuelvo lento así Porque yo sigo pensando en ti Ya ves que yo sigo pensando en ti Que yo sigo pensando en ti Miro Manolito El baño en el Y ya está. 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 Y ya está.